Por citación del señor alcalde Iván López Vesga, el Honorable Consejo Municipal se reunió en sesión extraordinaria para debatir importantes proyectos de acuerdo que la administración hizo llegar a este recinto. Uno de los temas fue el del porcentaje de los subsidios que se otorgan a los estratos 1, 2 y 3 para el servicio de agua, alcantarillado y aseo en el municipio de Barichara. Y el aporte solidario para los estratos 5 y 6 comercial e industrial por la prestación de los servicios públicos de alto producto, alcantarillado y aseo para la vigencia 1.15. Comisión tercera de Feichar, diciembre 26 de 2014. Por esta razón creemos que el alcalde debe hacer un esfuerzo financiero para mantener dichos porcentajes que se venían dando hasta este año. y más aún si tenemos en cuenta que para el año 2015 a los usuarios se les subirá considerablemente el impuesto predial debido a la actualización catastral. Ese es el informe de la mayoría de la comisión, señora Presidenta. A mí si me hubiera gustado que el señor alcalde hubiera estado en esta sesión, pues me da tristeza de que no hizo presencia en ninguna de las sesiones extraordinarias que se convocaron y más aún cuando hay proyectos tan importantes para el municipio de Barichara. Entonces, con el respeto del señor contador, pienso que él pues tiene su conocimiento en la parte jurídica, pero si hubiera alguna modificación dentro de estos proyectos, sería el señor alcalde quien debería haber visto bueno. ¿Cuál es el espíritu del proyecto Acuerdo? Como yo se lo expliqué a ustedes cuando estuvimos debatiendo el proyecto Acuerdo del presupuesto 2015, la participación para el municipio por agua potable y saneamiento básico para la agencia de 2015 la tenemos estimada en 325.497.786. esos 325 millones están distribuidos de la siguiente manera. Tan solo, tan solo de 325 millones estamos haciendo inversión en 15.268.776 pesos. ¿Por qué? Porque los subsidios nuestros de acueducto valen 63.167.809. Entonces, lo que buscamos con este proyecto de acuerdo es tratar de liberar un poquito, un poquito de recursos, de subsidios para generar inversión en agua potable y saneamiento básico. Eso es lo que busca. Adicionalmente, tengamos en cuenta que sí, claro, el subsidio se le está desmontando al estrato 1, 2 y 3, tratando de que el Estado no sea tan paternalista. Pero si ustedes miran, resulta que el estrato 1, 2 y 3 es prácticamente del sector urbano. Del sector rural, lástima que no habéis asistido el gerente de las empresas públicas, en el sector rural no hay usuarios de acueducto, porque es que los acueductos veredales no se les cobran el consumo. Entonces, es prácticamente los 1.400 o 1.000 largos suscriptores que tenemos entre iguales, el sector urbano y tal vez, no sé, una veredad, una veredad o no sé, pocos de encima, ellos van a ser los que van a resultar aportando la diferencia. No es todo el sector, está todo unidad de la jurisdicción del municipio, no. Son solamente los suscriptores que pertenezcan a la empresa de servicios públicos. Esto no es extendible a los acueductos veredales, esto no los va a afectar a ellos. Entonces, en ese orden de ideas, por eso, ese es el espíritu del proyecto, liberar un poquito de recursos, de subsidios para inversión. Entonces, con esta consideración las dos propuestas. ¿Quiénes votan por él? Por el proyecto número 019, tal y como hoy presentamos. 5, la orden es el tema de la señora presidencia. Y ahora, ¿quiénes votan por el proyecto con la posición que hizo el concejal Ibarra? ¿Cuánto no la ves? Entonces, el proyecto de acuerdo pasa por la mayoría 5, votan, tal como hoy presentado, 4. El proyecto de acuerdo de exención de impuestos a predios que cumplan con una función ecológica que había sido rechazado en sesiones anteriores, fue presentado nuevamente por el señor alcalde con las aclaraciones debidas para que la asociación Aquileo Parra y su parque Móncora se beneficien de este incentivo. Lo mismo las organizaciones o personas naturales que tengan predios certificados por la CAS que realicen o cumplan funciones de protección del medio ambiente, de preservación y conservación de fuentes hídricas. Para ello, integrantes de la asociación y el padre José Antonio Díaz hicieron presencia en el consejo para sustentar este proyecto de acuerdo. Como el señor ponente, como todos ustedes, son personas que tienen una gran conciencia social y dentro de esa conciencia social está incluido el aspecto ecológico. Esto, pues, incluso es algo que corresponde a toda una tendencia mundial, nacional y, por tanto, debería ser local. Incluso esa tendencia se ha plasmado en toda una legislación, que no solamente es la de Colombia, esa es prácticamente la de todo el mundo, en el sentido de que la ecología es un elemento fundamental en la vida de los seres humanos. Es decir, si hay algo que verdaderamente incida en la calidad de vida, es justamente tener un medio ambiente sano. Y esto se logra básicamente teniendo agua, teniendo un aire respirable, perfil. Hay un hecho más, Barichara es en este momento prácticamente el único sitio en Santander al menos y creo que uno de los muy pocos en Colombia que tiene la maravilla de poder contar con un espacio, con un pulmón verde que, pues, indudablemente beneficia a toda la comunidad. De manera que yo estoy absolutamente convencido de que ustedes, señores concejales, son personas conscientes y que no van a oponerse a algo que es de beneficio para todos, que incluso es algo que corresponde a una tendencia, como ya lo he insistido varias veces, de tipo nacional y mundial. Es decir, no quisiera ser yo testigo de que se diga en algún momento en Barichara se oponen al progreso, se oponen a obtener una calidad de vida verdaderamente sustentable y conveniente para sus pobladores. Máximo cuando se tiene esta condición de pueblo, atracción turística de pueblo que llama, pues, a toda la comunidad a apoyar. Incluso, si hablamos de apoyos, el hecho de estar dentro de esa conciencia universal ecológica es algo que va a predisponer en sentido favorable a todos los posibles colaboradores, financiadores de proyectos. Los que hemos tenido la posibilidad de conocer las razones para dar uno u otro apoyo, una u otra partida, generalmente hemos visto que de lo primero que exigen los organismos de tipo internacional, por ejemplo, de financiaciones, tienen conciencia ecológica, apoyan lo ecológico y, pues, no vamos a hacer nosotros la excepción. De manera, señores, que yo les pido que, pues, reconsideren, que reflexionen, que se pongan la mano en el corazón y digan, hombre, no vamos a hacer en barichara los únicos, digamos, ya que nos quedamos de ese movimiento mundial, de la necesidad que tenemos todos los seres humanos. Si, por alguna razón, de origen que no me atrevo en este momento a mencionar, pero que pudiera estar en algún momento por encima de las consideraciones humanitarias y las consideraciones de tipo conveniencia para la comunidad, fuera el obstáculo para poder aprobar algo de este estilo, yo le pediría a la señora presidenta, si eso es posible, que entonces la votación fuera secreta, para que nadie tenga el temor de que está en contra de algún tipo de orientación, y entonces, en esa forma, la votación fuera realmente a conciencia, que cada uno de ustedes diga, yo pienso que esto es benéfico y, por tanto, apoyo el que haya esa exoneración. Ustedes dirán, están exonerando a una institución. Sí, cierto, nosotros somos los intermediarios, pero somos una institución que, sin tener, yo diría, nada de lujo de fondos, sin embargo, le hemos destinado todo nuestro capital a que el municipio de Barichala sea esa joya a nivel departamental y nacional que sí verdaderamente cumple y tiene conciencia ecológica. Entonces, lo único que les pedimos es, ayúdenos en ese empeño. Nosotros seguiremos en lo mismo. Tenemos unas perdonas como la doctora Camila en finales, como la doctora Vicky, que le dedican todo su tiempo, pero es necesario poder salir un poco de esa condición tan ínfima en que nos encontramos y que para comprarle una banquita o cualquier cosa, nos toca acudir a toda una serie de benefactores diferentes al mismo municipio de Barichala. No le hacerles cosas que no hemos pedido nunca directamente un apoyo. Pero, en este caso, lo único que pedimos es que no nos desapoyen, ¿sí? Por favor, eso es todo.